¡Piñera Cuchutumare! He renunciado a la televisión y junto a Nano hemos venido a mostrar lo que ocurre en la plaza Ñuñoa. Amor, cultura, todo manifestándose para cambios sociales. Así o no? Así es. Yo le pido al presidente que renuncie, por favor. Y con todo su clan de maquiavélicos personajes que tiene a los lados. ¿Qué regalo o qué le quieres entregar tú si tuvieras al presidente al frente? Que no nos metan el pico en el ojo. Esto no es Bagdad, es Santiago de Chile. Les muestro ahora la guerra. Acá la pueden ver. ¡Que renuncie! ¡Que cambie la constitución completa! ¡Que la televisión no te venda, que el gobierno no te venda, no te mienta! ¡Hay fiesta, hay pectoral! ¡Pula alegría, hermano! ¡Somos amados! ¡Respectó, hermano! ¡Garotán, estamos en la coche de humare! ¡Garotán! ¡Garotán! ¡Garotán!